Saludos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores para esta semana del 19 al 23 de febrero 2024 y cuáles son los niveles que estamos observando para esta nueva semana. Antes de comenzar, no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo. Recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. También puedes encontrar en la descripción abajo todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fonrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi por si interesas ingresos pasivos por medio de dividendos. Estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita de notificaciones. Estamos con Earnings Whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana comenzando mañana lunes 26 de febrero. Entre ellas vemos a Domino's Pizza, Berkshire Hathaway, Robot, AutoZone, Lowe's, Macy's, Mara, Advance Auto Parts, Salesforce, DJX, AMC, Celsius, Teo Technologies, Best Buy, Julie Packer, Six Flags, Vlog, Fútbol TV y muchas otras. Volatilidad estará presente en esta lista, lo que significa que existirán oportunidades así que aprovechalas. Los ETFs de Bitcoin descansaron esta semana luego de dos semanas corridas de ganancias volátiles. En promedio esta semana retrocedieron 1.51%, siendo una semana negativa pero siguen positivos por el año. Amazon Inc., símbolo AMZN, fundada en 1994 y en tan solo 30 años, mañana 26 de febrero, oficialmente amanecerá como miembro de Dow Jones y reconocida como un blue chip. Esto luego que el Dow Jones le diera una patada a Walgreens y los reemplace con Amazon, los cuales aún no pagan dividendos pero tienen un retorno de 15.17% desde que comenzó el año y sobre 82% por el último año. Walmart Inc., símbolo WMT, si tienes acciones de Walmart en tu cartera, vas a notar una diferencia en la cantidad de acciones que tienes, esto debido a un stock split o una división de acciones, el cual se condujo al cierre del viernes 23 de febrero y lo verás disponible mañana lunes. En pocas palabras, si compraste una acción por $174 dólares, ahora tendrás tres acciones a un precio promedio de $58 dólares. El valor se queda igual, solo cambian las cantidades, al domingo 25 de febrero. Walmart paga un dividendo de $2 dólares y 28 centavos para un rendimiento de 1.30%, ha aumentado un 11.36% en el 2024 y sobre 21% por el último año. Hablando de divisiones de acciones, a menudo se considera un mensaje poderoso de un precio de acción fuerte, tanto para los analistas como para los inversores, lo que impulsa aún más el rendimiento de las acciones a largo plazo, con una oportunidad única en el mercado que no se presenta todos los días. Por ejemplo, Apple costaba $400 dólares en el 2020 y en agosto de ese año dividieron sus acciones 4 por 1, reduciendo su precio a $125 dólares. Desde entonces ha cotizado por encima de los $150 dólares la mayoría del tiempo, con solo una oportunidad de comprar a $125 dólares otra vez y fue la primera semana del 2023. Algo similar a esto se espera con Walmart. Berkshire Hathaway, símbolo BRK.B, miren este dato. Según Forbes, el valor total de los equipos de la NFL es de $163.5 billones de dólares y Warren Buffett, el mejor de todos los tiempos, junto con su empresa de Berkshire, cerraron el cuarto trimestre con $167.6 billones de dólares en efectivo, lo cual significa que si Warren quisiera, podría comprar la NFL completa y le sobran $4 billones para irse de vacaciones, que lo cobre, ¿verdad? Berkshire no paga dividendos y tiene un retorno de 16.98% en el 2024 con más de 37% en el último año. Estas 14 empresas, aunque pagan dividendos, están en picada y no encuentran fondo, así que sería buena idea de mantenerse lejos hasta que se estabilicen. Todas alcanzaron sus precios más bajos por el año el viernes. Ahora bien, si hay alguna en la cual tú confíes, puede estar ofreciendo una oportunidad de entrar a precios muy bajos con dividendos altos. Solo debes entender que vas a tener que esperar un buen rato en lo que ves ganancias de capital. Hayat Hotels Corp, símbolo H, sorprendió en grande el viernes cuando reportó un beneficio de $0.64 cuando solo se esperaban $0.37, una sorpresa de 70%. Lo hizo que la empresa aumentara sobre 10% por el día y alcanzara nuevas alzas por el año y máximos históricos todo a la misma vez. Antiene una base de soporte entre los $130 y $135, no tiene objetivos ni resistencias, así que si el precio retrocede hacia la base de soporte, sería una oportunidad de compra. Nos paga un dividendo de $0.45 por acción para un rendimiento de dividendo de 0.30%, tiene ganancias de 15% por el año y sobre 33% en el último año. Hablando de nuevas alzas por el año e históricas, Roadcom Inc, símbolo AVGO, alcanzó los $1,319, su precio más alto y es una de las empresas de las cuales esperan una división de acciones este 2024. Ofrece un dividendo de $19.05 por acción para un rendimiento de dividendo de 1.47%, tiene ganancias de 16% por el año y más de 125% desde febrero de 2023. Otra que alcanzó máximos históricos fue Colgate Palmolive, símbolo CL. Aunque no cerró en estos máximos, sí cotizó durante el día hasta los $86.83, su máximo era de $86.41. Ofrece un dividendo de $1.92 por acción para un rendimiento de dividendo de 2.23%, tiene ganancias del 8.20% en el 2024 y más de 15% en el último año. Otras 96 grandes empresas como Abbott, American Eagle, Costco, Dell, General Dynamics, General Electric, Guest Inc, Hotels Hyatt, Iron Mountain, JP Morgan, Meta Platform, Ken Air, Ferrari, Tiendas Frost, Steve Madden, Stryker, Toll Brothers, Union Pacific, Visa y Winston Free, entre muchas otras, alcanzaron nuevas alzas por el año. ¿Te interesa saber cuáles son las empresas más fuertes del momento? Aquí está la lista en orden alfabético. Mirando la parte técnica, cerramos el viernes con poco movimiento, un total de 5.452 empresas en positivo y 3.605 en negativo por el día. Sin embargo, la semana en general fue positiva. Promedio, vimos el mercado subir 1.26%, con 14 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones cayó 2.19% junto a la caída de Tesla, la cual maneja la gran parte de este portafolio. Y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 subió 1.16% esta semana. Aunque la semana pasada nos demostró el primer indicio que puede estar quedándose sin gasolina, el jueves nos dijo, sí claro mijo, duérmete de ese lado. Disparándose sobre los 500 dólares y cerrando el viernes en los 507 dólares. Este precio consiguió ambos, máximos por el año y máximos históricos. Esta área de los 500 dólares, lo cual parecía ser resistencia, se convierte en soporte por el momento. Su próximo dividendo se espera entre el 11 al 22 de marzo. Nos paga un dividendo de 6 dólares y 63 centavos por acción, para un rendimiento de 1.31% y nos brinda las mejores ganancias por primera vez en mucho tiempo mejor que el QQQ, a.e. el Nasdaq, con 6.85% por el año. Dow Jones subió 0.38% por la semana, replicó lo que hizo el S&P 500 y sobrepasó la resistencia de los 390 dólares. Sigue en máximos históricos y observamos los 390 dólares como posible soporte. Nos paga un dividendo de 6 dólares y 80 centavos por acción, para un rendimiento de 1.74% y nos brinda ganancias de 3.82% por el año. El Russell 2000 retrocedió 2.23% esta semana. Como anticipamos, encontró resistencia cerca de los 205 dólares y encontró soporte en los 195 dólares. Este triángulo se hace cada vez más pequeño, indicando una explosión en precio pronto, pero no tenemos indicaciones hacia qué lado. Paga un dividendo de 2 dólares y 70 centavos por acción, para un rendimiento de 1.35%, con una leve pérdida de 0.41% por el año. El Nasdaq subió 0.52% por la semana, al igual que el S&P 500 y el Dow Jones, sigue en máximos históricos, pero ha encontrado un poco de resistencia en el área de los 440 dólares. Los posibles áreas de soporte para entrar o añadir a su posición serían los 420 dólares y los 400 dólares aproximadamente. Paga un dividendo de 2 dólares y 32 centavos por acción, para un rendimiento de 0.53%, y nos brinda un retorno de ganancias con 6.66% por el año. Todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes, te esperamos con el mejor plan dividendos de Investi. Los veo mañana, hasta entonces, cortece bonito.